Muy buenas a todos, pues nada, empezamos... ¡Quítate de en medio, hombre! ¡Oh, revéntale, una de dos! ¡Ojo, que no le he reventado a esto! Vale, pues empezamos de nuevo con Stay of the Kai Y vamos a salvar a un superviviente que han dado por aquí, por la zona, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¡Crack! ¿Dónde estás? ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Crack! ¡Ya voy! ¡Crack! ¡Tranquilo, que ya hemos llegado! Sin energía, sí, pero hemos llegado, ¿vale? Dame un segundo, que recupero ¡Ay! Bueno, podéis vosotros, ¿no? ¡Ay, ay! Vale, perfecto Eran muchos, y nosotros... ¡Los mejores! ¿Qué sigue? ¿Dándole duro? ¡Zack! ¿Qué hacías aquí, Solipandi, loco? Te debo una No tengo mucho, pero ten esto No hay problema, todos necesitamos ayuda a veces No te metas en problemas, no quiero tener que salvarte de nuevo El problema, hombre, el problema Aquí estamos para ayudarnos Si te pones tenso, lo mismo te reviento Pero aquí estamos para ayudarnos Vamos a limpiar la casa, ya que estamos Vamos, Chiraca, me acaba de dar el crack, ¿eh? ¿Qué hay para... para lootear? Nada, dos camas, todo seguro Pues nada Salgamos afuera ¡Crack! ¡Corre que te pillan! Bueno, en un principio hemos salvado a este tío Pero queremos venirnos aquí a esta casa Que supuestamente era una casa ya segura Porque estaba limpia Pero mira, se nos ha metido aquí un enjambre Con amenaza Así que vamos a limpiar la casa Y después vamos a coger al personaje principal Vamos a irnos... Bueno, puedo ir con estos, ¿no? Así del tiro, vamos a hacer ruido Un silenciador improvisado ¡Uy, qué buen rollo me da eso, loco! Vale, aquí... Se puede entrar por alguna puerta, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a hacer ruido Vamos a coger materiales de la construcción, loco Bueno, estamos, como veis, con el soldado Estamos con Alex, nuestra nueva incorporación De hecho, vamos a elegir a Alex Que Alex está un poco cansado Claro, si te pasaste esto a la noche, tal Y encima te traigo de viaje Pues ni tan mal, ¿no? Bueno, tenemos 3 soldadores y 10 zombies Y hay que limpiar esto Vale, ni tan mal Vamos a intentar abrir la puerta A ver si se puede abrir... De una manera suave No tengo nada, ¿no? Y cuando no tienes nada No se lanza nada, correcto Venga Ojo, como me está esperando Vaya putazo me ha dado Venga, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Crack, tu turno Pilla, pilla, pilla ahí Vale Vale, tengo que deshacernos de esos tíos ya Vale, vale Venga Ya pilla como funciona esto Vamos a reventarles Dejan de gritar Y aunque esté súper cansado Necesito un... Ante la boca ya, hombre ¿Qué tal vas, crack? Porque te he dejado solo con todos Que lo sepas Yo puedo ir con mi alma ya ¿Qué hace otro ahí? Se había muerto Que te mueras ya, hombre Mira, mira, mira Mira que cansancio tiene Exagerado el cansancio Se le ha quedado la barra en la mierda Bueno, vale En fin Vamos a ver Vamos a lootear lo que haya por aquí No te preocupes Tengo aquí... Uh, una mochila de 8 Tengo... ¿Me dejas pasar, crack? Y te cargas de esos que vienen Que yo estoy un poco cansado Eh, aquí Uh, libro de informática ¿Ya quién puede aprender informática? Bien, bien, bien Ya podemos tener a todos ¿Qué agresividad es esta? Que estoy cansado Pero... Dos hachazos te meto ¿Ya? Pues ahora Vamos a lo de aquí Bueno, casa segura Todo asegurado Una horda zombie que tenemos detrás A la derecha No sé cuántos zombies serán Pero nos vamos a ir de aquí Nos vamos a quedar... A mirarlo Voy a ver si se puede lootear la caravana Uh, chavales Estoy cansadísimo No, lo siguiente No se puede, ¿no? Vale Pues nos vamos a volver a casa Bueno, aquí puedo... Puedo volver aquí Y dejar aquí todas las cosas Aunque en realidad Tengo que volver a casa Sí, tengo que volver a casa Porque... Porque este tío Necesita descansar Así que voy para casa Le vamos a dar un pequeño descanso Vamos a coger a los principales Y seguimos del tirón Realmente no vendría bien Bueno, fin A ver, la lince y esta Crea muchos problemas, ¿vale? Pero tiene que buscar a su hermano Entonces voy a hacerle... La misión de Jeremy Y una vez que haga la de Jeremy Voy a hacer la de lince Y cuando encuentre a su hermano La voy a dar boleto Así, del tirón Y a la rena esa... Bueno, y vamos a ver Si encontramos más kit de reparaciones Vale, vamos a ver Entonces tenemos que ir Arriba del todo A la derecha Vale, vamos por aquí Uff, casi la marcha Bueno, no Pero vamos a bajar bien Que luego pasa lo que pasa Vale, vamos hacia la derecha Eso es Con calma Con calma Un gigante Ay, Dios Pero por qué Vamos a ver Pero ha visto Qué bicho más gordo, loco Mira cómo corre Mira cómo corre Vaya toma Que le ha dado, loco ¿En serio? Voy a destrozar el coche Pero es que toca hacerlo, tío Uff, cómo me ha dejado el coche, loco Vale, vale, vale No vamos, no vamos Ya volveré a por ti, crack Cómo me ha dejado el coche Hola, pero qué, tío Más bestia Uff, chaval Por cierto, voy sin Vamos, que no vamos a quedar tirados, ¿no? Bueno, ya encontraré Gasolina por el camino No hay problema, no hay problema Va todo bene Bueno, sin más Llegaremos Llegaremos a la zona Hemos tenido un pequeño contratiempo Por no coger gasolina Que no será porque no tengamos, ¿sabes? Pero Pues esto es lo que quería hacer yo antes Ojo, espera Espera, crack No sé que he jugado con él Pero al final he liquidado Está bien la cosa ¿Y mi compañero? ¿Hola? Bueno, ya aparecerán Uff, 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 uff Bueno, vale De momento vamos a entrar aquí dentro Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa por ese? Vale, vale Pues ya hablo contigo tranquilamente O sea que esto está vigilado Llegó un maníaco Y se llevó todo Vale Vale, y la versión del que está corriendo Y se está yendo a Mordor ¿Cuál es? ¿Y quieres que le pregunte su versión? Si se ha ido Porque aquí no hay más gente, ¿no? Me dices que puedo entrar Pero me estás vigilando Pues ábreme la puerta Uff, me interesa Vale, es computadora O sea que me interesa Por dos zombies de sangre fuera Ni tan mal Bueno, a ver muchacha Te estoy abriendo todas las puertas ¿Me quieres decir algo? ¿Dónde estás? Negociemos, si no ¿Qué es la mochila de 8? Amenazar, informarte ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Ya que sois dos? ¿Y tú? ¡Ah! Mira, William Bueno Vale De acuerdo, chavales ¿Ya has vuelto con tu colega? A ver, Ed ¿Tú qué dices? Lo único que hice Lo único que hice Fue eliminar a un zombie Mientras buscaba recursos Luego aparecieron esos alborotadores Y me causaron Y me acusaron de robo De robo No un robo Parece que los atacaste primero Cuando estos tipos estaban en calma Toma lo que necesitas Ponese del lado de él Lo siento Pero esos tipos llegaron primero Deberías marcharte Vale, mi pregunta es Uno dice que llegaron los asaltantes Y que nos robaron de todo Y este que simplemente Venga, estoy de vuestra parte O no No es tan chavales ¿Verdad que solo dijiste eso? Esto no es justicia, sheriff Es solo malo ¡Hm! ¡Hm! Quería hablar con él Y como se está pegando Se dice Un momento Recruita autocuidado Informate de superviviente Comercial con el enclave ¡Espera, espera, espera, espera! Bueno, se piran ahí A dar palos Venga, pues sin más Vamos a seguir Con lo nuestro Vamos a montarnos en el coche Y nos vamos a ir Aquí Bueno, no No, no era ahí Realmente Bueno, vamos a investigar La clínica Y antes vamos a parar En el mirador Vale, el mirador está justo atrás Ojo, ojo Ojo, suba al coche Mira, no le he matado de una, eh Hay un gordo Hay un este Aquí hay de todo, ¿no? O sea, destrozo eso Y no lo destroza al coche Mira, mira dónde estaba la médico ¿Qué hacía ahí la médico? Increíble Hola, crack Pues hablo contigo Iba camino a explorar un lugar cercano ¿Quieres ayudarme? Venga Claro ¿Qué lugar es, crack? ¿Ese? Pues venga Ve al cerdo y vaca con Grof O Jehov O Jov O como leche se llama este tío Vale, aquí hay mucho zombie, eh Vamos, golpear Golpear ahí duro Dale duro El otro no es que ayude mucho, eh También te lo digo Ese para vosotros Ay, ay, ay Venga, dadles duro, eh A lo vuestro Venga Dadles duro, eh Que no me enteré yo Comida, qué buen rollo Más comida Uf, qué buen rollo me da esto Les estáis dando duro, ¿no? Que no pare la cosa Que no decaiga A ver, crack Cogete Cogete Concila Que la vamos a dejar al coche Ahora mismo Vamos a coger la otra mochila Vamos con mochila Vamos a llevar comida a tope Qué buen rollo me da esto Venga, va Espera, que no Que no hemos terminado Tengo que hablar contigo, crack Te venías conmigo ya ¿Lista para cubrirme Mientras registro el sitio? Venga Yo te cubro No te preocupes Registra, registra Tengo que protegerle Durante un minuto y medio Tú, dale a ese ¿Pero que no ha matado a este? Venga El tirón Déjale que registre Registra, registra Crack Busca, busca Dale, candela Dale, candela Ahí, ayuda un poquito Hombre Voy a recuperar esta mina Recupera, recupera esta mina Que podemos Ahí lo llevas Venga ¿Ya has terminado de registrar o no? Ese venía sin casco Ese es de los duros 15 segundos Vale, vale, vale Máximo nivel de lucha Eso es lo que yo quería ¿Dónde está el crack? Se lo habrán cargado, ¿no? ¿Dónde está? Ah, vale Está por ahí Uh, se me ha roto el arma Ahí, dale a ese Dale a ese Yo me encargo de los del suelo Quieto Bueno, aquí jugáis Que hija, acabas ya con ellos Que me quedo sin armas suyas Pero vosotros ¿Ya está? ¿Sí? A ver, Josh, tronco O sea, lárgate de aquí ya Si es que no puedo llevar más Ahí, venga Vámonos de aquí Capo otra vez Ahí Rico, rico Santa Maya Abre, abre puertas Espera un momento Que voy a Vale Espera que te limpio el campamento Ya está Sin más Como, como reviento, eh Vamos a recuperar la resistencia Por cierto ¿Venía el Alex conmigo? ¿O no? Lo mismo ha saltado hasta allá y todo Venga Abrimos puerta Cerramos Estos son aliados Son tres por lo que he visto Uh, esto es una base, eh Una, dos Tres zonas para construir Bueno, pues en un momento dado A ver, crack Ah, este es Ed Con el que estaba yo con él Al que le di la razón, vamos Hemos puesto nuestros ojos En este lugar cercano Con buenos suministros médicos El problema es que está infectado Si nos ayudas a asegurarlo Puedes contar con nosotros Cada vez Que necesites Una entrega de suministros De emergencia ¿Dónde vas? ¿Qué estamos hablando, hombre? Tranquilo Soy de Lerlen ¿Qué haces? La verdad es que este sitio Me mola, eh A ver, Ed Venga, sí Venga, chavales Subid Abre la puerta Y saltas por la valla O sea ¿De verdad? ¿Tenéis unas cosas? ¿Y tus colegas no vienen o qué? Tío, perdón A veces los reviento sin querer Bueno, vamos a ver Ojo Que voy mirando el mapa Y no me entero Bueno, un problema menos para luego Vamos a darle Venga, vamos Vamos a dejar el coche aquí Madre mía ¿Cómo? 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 Espera, crack Para darle a luz Ya me encargo de él Qué buena es esa, eh Qué buena es esa Mira, yo voy Me engancho Y tú le revientas Ni tan mal ¡Vamos, Ed! Vamos a limpiar esta zona 50 metros Vamos andando Un aullador Siete balas En cuanto vea al aullador Le voy a enchufar Ese es el aullador, ¿verdad? Vale, estamos un poquito cansados Pero no pasa nada No, vamos a abrir nosotros las puertas Nada, ya limpio yo solo, eh Madre mía, qué limpieza Acabo de hacer, loco Me permito hasta mirar cosas con la calma Con chila de 8 Verás, ese Muy bien Ya está ¡Kipiro! ¡Kipiro! Vamos a buscar aquí Lo del silenciador Voy a mirarlo ahora Si me lo puedo equipar En una pipa o algo Y una pipa con silenciador No viene nada mal, ¿sabes? Vale, áreas exploradas Una de... Esta será la otra Vale Un momento, un momento Déjame buscar Gracias, ruido Otro silenciador Bueno, bueno, bueno Vale, ahora sí Ya puedo reclamar este lugar, ¿no? Vamos a ver Por desgracia parece que todo el vecindario está infectado No podemos mudarnos aquí Hasta que despejemos más construcciones Pues venga, vamos Si hemos venido a darle caña A ver, ¿cuál es la siguiente? ¿Esta? Venga, pues vamos a limpiar la ciudad Vale, un screamer dice que hay ¿Están tirando del techo? ¿De dónde se están tirando? ¿Del tejado, loco? Se están tirando del tejado ¿Hay otro más? ¿Puedo tomar un café? No, no quería tomarme esto Un cafecillo no tengo para tomarme, ¿no? No Vale, no pasa nada Por cierto, hemos aparcado Y al final es un buen sitio ¿Podré matar a uno? ¿De los dos? ¿Antes de que me salte? Nada Super silenciosa este arma También te lo digo Queda un zombie y el screamer Vamos para arriba Vale O sea que estaban en el tejado la mayoría Y han ido cayendo Claro, hemos ido liquidando Sin ningún tipo de problema ¿Y dónde está la escalera para subir Arriba del todo? Aquí no hay escalera para subir Tiene que ser por la parte de atrás Vamos para abajo Tiene que haber por aquí atrás Una Eso es Venga, vamos para arriba Nos quedan dos Tienen que estar aquí arriba O sea que Bueno, o no ¿Sabes cómo te digo? Tienen que estar aquí arriba O no ¿En serio, tío? ¿Dónde están? Que tengo la resistencia Vale, voy a mirar En los dos laterales O sea que esto está dividido En tres edificios Este puede ser uno De los que queden Allí hay otro O sea que es mi compañero Más bien No, pues este no era Vale Vamos a mirar Recupera la mini estamina Que tienes, loco Madre mía Estás Estás hecho polvo Aquí no hay nadie Aquí no habrá un café Por un casual 11 balas Ojo bocado Ojo bocado Te pillé Ya está Ala Solucionado Ahora si viene alguno De alguno más por ahí 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 que no puedo correr Espera Ya está Madre mía Cómo Cómo enchufa Este pedazo de cuchillo ¿No? Cuchilla de barra de refuerzo Madre mía, loco Lo que enchufa esto Vamos a hacer una cosa Porque si yo suelto aquí Esto Tendría un poquito más de resistencia Aunque sea poco, ¿no? Añadir modificación Aquí a la pipa Vale, de momento no Lo dejamos ahí Lo que sí voy a hacer es Guardar un par de cosas Bueno, Ed ¿Qué? 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 Sí, elimina la infectación ¿Qué quieres? No sé Pero vamos Si queda alguien más Que venga Esa es buena Pues me quedo sin una ¡Uuuh! Un cafecillo Que bien me viene Loco Eso es Eso es Ya no estoy cansado Ya estoy a tope Ya le vamos a dar duro Contra el muro A mi colega Que no puede palmar A ver Déjame Que la pegue Gracias Madre mía Madre mía Con un poco Menos mal Que recupera la estamina Porque la ha necesitado Toda A ver Aquí queda Aquí más Entro así Como de tirón ¿Sabes? Esto me viene bien Para reparar el coche Vamos a poner Aquí cosas De poner Vale He puesto la modificación Alarma Se supone Míralo Ya va con silenciador Con lo cual Me permite Tener Un hueco más Esto Lo vamos a dejar aquí Voy a coger El kit de reparar Voy a reparar Este coche No sé si era aquí Pero bueno Era la otra Era en esta Era en esta Vamos a seguir También ultiando Algo más No sé Dónde estaba Mejor Casi mejor Parece hombre Vale Vamos a reparar Este vehículo No es el mejor vehículo Que puedo reparar Pero es que ahora mismo Es el que tenemos Vamos a ver Vamos a ver Ahí Ahí Ábrele Capó Tócale Las cosas Tócale Las cosas De tocar Sam Ok Bueno Bueno Pues una vez Que hemos desinfectado Todos estos edificios De aquí Al lado y de arriba Pues vamos a desinfectar Este de aquí Que nos queda A ver Vale Este también lo tenemos Ya Listo Que más nos queda Bueno No A ver Listo No nos pone que esté como Asegurado A ver Vamos a Nice Con la segura Con la segura Que viene Algo viene Bueno Vale Con este arma No ha sido tan mal La cosa Vamos a ver Esta parte de aquí Atrás Esto está todo limpio Ya Que quieres Esto ya No tengo espacio Si es que no sé Que quieres que te limpie Bueno Vamos a ver Esta zona No Pues venga Quería limpiar La zona de aquí Alrededor Pero oye Si quiere que vayamos A la de allí Vamos a la de allí Yo sin ningún problema Remátala Ahí Sí señor Trabajo en equipo Y a este Vamos a hacerlo Bueno Espera Pues nada Ni tan mal Sigamos Le deja el coche Ahí atrás Tendré luego Que volver a por él Que también Podría haber ido El coche Sabes Ojo Dime De dónde sales tú O sea Dónde has estado Hasta ahora Ahora que se me va a romper El arma Apareces O cómo funciona La cosa En fin En fin Ni tan mal Según ha venido Se ha ido Venga Venga Saltar Saltar Ahí ¿A uno más Que quiera saltar? Aquí tenemos Uno de la plaga Que lo vamos a liquidar Con tranquilidad Con calma Hay buenos alimentos Y Alex ¿En serio? O sea ¿Dónde estabas, tío? Vamos a pillar a Alex Ahora que ha aparecido No puedo pillar a Alex No Vaya, hombre ¿Dónde está el aullador? Pues nada Así limpio las casas, chavales Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ni tan mal, ¿no? Ya sí Ya estás contento A ver si consigo salir de la casa Bueno, vamos a asegurar la casa Espérate ¿Qué nos queda? Vaya charla Lo está contando de la red, ¿no? Sí, ahora vamos a por él Ahora vamos a por él Lindsay, no te preocupes Claro que sí, crack Montaos una buena base Que me vais a dar muchos recursos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós, chao, chao